Vamos a platicar súper rápido de los bogos. En los bogos incluyen el aceite de copaiba, que como ustedes saben es mi favorito. Es el que nos da los cannabinoides que necesitamos para todo nuestro sistema endocannabinoide. Ayuda para el dolor, para desinflamar y es excelente para usarlo internamente. También nos ayuda para dormir si lo mezclamos con la lavanda. Después tenemos el aceite esencial de Adaptive. Es una ayuda completa para el mood management, que significa ayudar a las emociones, adaptarnos a las situaciones, para cambios de edad. Después tenemos la mezcla de un guard. Esta mezcla nos ayuda para la protección, desinfectar, limpiarnos, ayuda para combatir toda clase de bichos que quieran atacarnos. Se puede usar internamente. Estas tres mezclas solitas son fantásticas. Después tenemos esta nueva mezcla que es creada solamente para los bogos y para la promoción. Se llama Northern Escape. La verdad me imagino que debe ser algo hermoso, que nos va a ayudar para ponernos de buen humor, que va a ser de estas mezclas que sirven para aumentar el estado de ánimo y en el aspecto emocional. Y por supuesto también está ahí la menta. La menta es este aceite esencial que ayuda para todo. El sistema digestivo, para despertarnos, para que tengas un dolor de cabeza. Es una cosa magnífica. Y aparte el regalo. El regalo que ya conocemos es una preciosidad. El aceite de Ilan Ilan. Estas dos gotitas debajo de la lengua te van a ayudar a que te sientas perfecta. Es un aceite que promueve el amor para estar con tu pareja en el difusor. Es una mezcla que ancestralmente se utilizaba para la noche de bodas. Huele a bebé. Me encanta. Y todo el Bogo Box está por solo 159 dólares. Te puedes inscribir gratis con este Bogo. Entonces, compras 5 aceites esenciales, incluidas 3 mezclas, 2 aceites y recibes 10. Los 5 de regalo son siempre más o menos del mismo nivel. En este caso estás viendo un Adaptive por un Ilan Ilan. Los otros 4 deben ser magníficos. Solamente pagas un envío y recibes todos los Bogos juntos. Lo puedes comprar por separado. Cada día de la semana va a ir saliendo una mezcla de regalo. Y pues bueno, aprovechar. Yo desde la noche me voy a comprar mi Bogo Box. Es un súper especial que solamente sale muy pocas veces en el año. Y pues ahorita aprovechando que viene la temporada de sembrinas. Es el mejor regalo. Regala salud. Los quiero mucho. Y suscríbanme y siganme en mis redes sociales.